Ministerio del Interior Este procedimiento se ha llevado a cabo conjuntamente con la Fiscalía Provincial de Cañar con el objetivo de identificar a una persona como lo conocen en el sector del austro como los denominados coyoteros ya que hace tres meses inició la investigación con una presunta víctima la cual anunciaba con un alias a una persona que se dedicaba a este tipo de ilícitos informándole que le había contratado el viaje pero que los migrantes habían sido detenidos en Estados Unidos de igual manera conjuntamente se ha utilizado técnicas especiales de investigación para lograr la identificación y la organización que mantenía ya que el modus operandi era la promoción del viaje en el sector de la ciudad de Cañar y de igual manera una vez terminados los procedimientos que realizaban ellos culminado con esto se trasladaban a sus domicilios en la ciudad de Cuenca por tal motivo se realizó en este día los allanamientos y detención de dos sospechosos que están siendo investigados la captación la realizaban en la ciudad de Sogues y todo era mediante instrucciones la salida la realizaban por el sector de la frontera norte, Colombia-Ecuatoriana y posterior trasladaban vía terrestre a Colombia dentro de las evidencias nos hemos incautado lo que es agendas agendas donde constan nombres de personas de igual manera escritos y documentos de transacciones bancarias en las agendas se puede observar los nombres de los migrantes, rutas, montos a cancelar y posterior bueno ya las investigaciones se les irá aclarando las estadísticas en sí de migración que mantenemos como unidad contra el delito de trata de personas y tráfico de migrantes hemos podido observar deportados y de igual manera las salidas de personas y posibles migrantes por la frontera norte de igual manera lo que valdría recargar es aquí que el modus operandi se oculta bajo un alias, bajo un nombre falso o un nombre ficticio que los denominados coyoteros utilizan para promocionar su viaje y que ellos no sean identificados está oscilando entre 14 a 15 mil dólares por persona exactamente ministerio del interior